Perfectamente. ¿Todos me reciben bien? Perfecto. Bueno, en el día de la fecha han sido invitados a participar del curso de ingresos brutos y convenio multilateral. A lo largo de este mes hemos ido dictando distintos cursos, los distintos módulos. Y en este caso, digamos, este curso está íntimamente relacionado con el curso de subdiario que fueron los dictados la semana anterior. Veníamos trabajando en este caso con el cliente del estudio Empresa SRL. Antes de ir a la liquidación y configuración del servicio de ingresos brutos, yo voy a pasar a mostrarles ciertos informes que ustedes pueden emitir desde ingresos brutos para saber allí si los datos a ser tenidos en cuenta luego para la liquidación del impuesto. Bueno, vamos a ir a subdiarios, consultas e informes, comprobantes de ventas, jurisdicción por actividad de rentas. Veníamos operando en este caso con el periodo de marzo de 2014. Vamos a aplicar y tenemos el informe siguiente. Recuerden que la configuración de subdiarios la habíamos hecho con la plantilla Farmacia, en la cual tendríamos dos actividades de renta. Por un lado, la venta de productos farmacéuticos y luego la venta de artículos de perfumería. En la cual la venta de artículos de productos farmacéuticos en farmacia se encontraba exenta. Entonces, veíamos en este caso un informe en el subdiario, el cual me permite determinar a mí cuál es la facturación que obtuvimos por distintos códigos de actividad de rentas. Dijimos que la venta de productos farmacéuticos está exenta en IVA y la venta de artículos de perfumería grabado en IVA. En este informe, vimos también en el curso de subdiarios lo siguiente. Que el código de actividad de AFIP, tanto de AFIP como de rentas, se encuentran directamente vinculados al concepto de ventas. Entonces, en ese caso, nosotros habíamos hecho un supuesto en la cual, en la configuración de los conceptos de venta, hemos asociado al concepto de venta el código de actividad erróneo. Fíjense que lo voy a hacer nuevamente. Voy a modificar el concepto de venta medicamentos y asociarle el código de actividad de rentas, ventas al pormenor de productos cosméticos. Y de esta manera, al emitir nuevamente el informe, vemos que el informe se adapta nuevamente en base al vínculo que existe actualmente en el sistema respecto al concepto de venta y al código de actividad de rentas. Entonces, el supuesto en realidad, como en este caso, hemos hecho una modificación para que el informe esté mal generado. Pero lo que mencionábamos es que si ustedes empezaron a cargar comprobantes de ventas, y justamente en la configuración de esos conceptos habían asociado el código de actividad de rentas erróneo, eso no es problema, porque directamente lo que hacemos es ir al concepto de ventas y vincularlo con el código de actividad que corresponde, sin necesidad de modificar comprobante por comprobante. Situación que se daba en el sistema 5.0. Entonces, vemos nuevamente aquí, cómo las bases imponibles se encuentran vinculadas al código de actividad de renta correcto. Entonces, este es un informe que ustedes deberían utilizar para chequear previo a la liquidación de ingresos brutos o convenio multilateral. Otro informe que podemos emitir desde subdiarios, va a ser el de retenciones sufridas. Y chequear allí, en este caso, si tenemos informadas o no, retenciones sufridas de ingresos brutos. Como pueden ver, el sistema los agrupa por jurisdicción y por impuesto. Si queremos chequear las percepciones sufridas, vamos a ir a comprobantes de compras, jurisdicción, percepciones sufridas. Consultamos el periodo correspondiente. Y en este caso también tenemos una percepción de ingresos brutos. Paso previo a la liquidación de ingresos brutos. Vamos a chequear si al cliente del estudio, empresa SRL, justamente se le ha asignado dicho servicio. Vamos a ingresar a los tres puntitos. Nos vamos a posicionar sobre empresa SRL, pestaña servicios. Y vemos que en este caso, si los únicos servicios que se ha vinculado a este cliente del estudio, son contabilidad, sueldo y jornales subdiarios. Por ende, lo que vamos a hacer ahora, sí, es asociar el servicio ingresos brutos. Una vez asociado el servicio, vamos a ingresar al módulo, ingresos brutos, archivos, empresa, configuración. En esta configuración, lo que vamos a indicar, sí, es la interfaz de liquidación, que en este caso es única, estándar. Vamos a indicar si el impuesto para la jurisdicción correspondiente contiene o tiene un impuesto mínimo. Y vamos a indicar también cuántos decimales vamos a determinar en base de imponibles e impuesto determinado. Vamos a pasar luego, entonces, a actividades. En esta solapa lo que vamos a indicar es, para cada código de actividad, cuál es la forma de cálculo. En este caso, en la fórmula de cálculo, podrá ser general, es decir, base por alícuota, o podrá ser por utilidad. En este caso, ventas menos compras. En este caso vamos a dejar general, vamos a indicar la alícuota en la cual se encuentre grabada dicha actividad. Y si esa actividad tuviera algún porcentaje de exención, en ese caso, sí, directamente, podríamos indicar aquí cuál es el porcentaje de exención para dicha actividad. Luego, vamos a determinar cómo realizaremos justamente la determinación de esa base imponible. En la cual el sistema por defecto incluye exentos y no alcanzados en IVA, y podríamos incluir también no grabados en IVA. Cuando hablamos de no grabados en IVA, nos referimos a los impuestos internos. Lo mismo vamos a realizar para el otro código de actividad. De esta manera, sí, tenemos hecha la configuración de ambas actividades. Y estaríamos en condiciones de realizar la liquidación. Voy a mostrarles también que en formato de exportación ODBC, en realidad allí ustedes van a encontrar los distintos formatos de exportación que vienen generados con el sistema. Retención de ingresos brutos Buenos Aires, bimestral web, ingresos brutos Buenos Aires mensual, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Río Negro, San Luis, Santa Fe. Estos son los formatos que están actualmente disponibles en el sistema para la exportación a los aplicativos de esa jurisdicción. Si ustedes tienen que generar la liquidación de alguna jurisdicción en la cual no cuentan con el formato requerido, lo podrán solicitar, o sea, podrán solicitar justamente que se les genere los formatos de exportación correspondientes. Si ustedes tienen los conocimientos necesarios para adecuar un formato, lo que podrían hacer también es duplicar un formato de una jurisdicción de X similar al que requieren o necesitan, cambiando la descripción. Cuando dupliquen un formato de un formato de exportación, ustedes van a diferenciarlo respecto a los formatos que vienen con el sistema, porque esos formatos duplicados no tienen el tilde en D-Sistema. Vamos a encontrarnos también con formato de exportación para retenciones bancarias. De provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Luis. Existe un formato genérico para la exportación de otras recaudaciones. Y también los formatos de exportación para percepciones sufridas. Los mismos, de las mismas jurisdicciones mencionadas respecto a las retenciones. En la carpeta, retenciones bancarias, allí ustedes van a poder definir tipos de cuentas. Por ejemplo, caja de ahorro. Dos. Cuenta corriente. Tipos de moneda. Y CBU de los bancos, para que puedan informar justamente las retenciones bancarias. Yo en este caso, sepan disculparme, no poseo en este caso un CBU válido para hacer esta prueba. Y poder mostrarles cómo informar. Igualmente, ahora les voy a mostrar desde dónde van a informar las retenciones bancarias. Aquí también podemos definir otras recaudaciones con CBU. U otros créditos, determinando la clase de ese otro crédito. Todo dependerá del impuesto de la jurisdicción a la cual ustedes estén generando la liquidación. Vamos a ingresar a la carpeta de movimientos. Acá vamos a mostrarles algo importante a tener en cuenta. Y es lo siguiente. Lo mencioné en el curso subdiario, pero lo hago nuevamente. Y es que el subdiario, recién deberemos cerrar el periodo subdiario una vez que hayamos hecho las liquidaciones de los impuestos. Es decir, tanto la liquidación de IVA como de ingresos brutos o convenio multilateral. Entonces, es condición necesaria que el periodo del subdiario se encuentre abierto para poder generar la liquidación. Fíjense que si yo vuelvo al módulo subdiario, a la carpeta, otros procesos, cierre de periodo. Y cierro el periodo marzo 2014. Lo encontramos primero ante esta situación. No es posible cerrar el periodo con liquidaciones de IVA pendientes. Esto es, existe la liquidación de IVA para el periodo marzo 2014, pero la misma está en el estado reliquidar. ¿Qué significa esto? Que yo cargué comprobante al subdiario, generé la liquidación del IVA, y luego, en un momento posterior, modifiqué algún comprobante. Y de esta manera, el estado de esa liquidación pasó al estado reliquidar. Entonces, lo que debo hacer es reliquidar, para que el estado sea liquidado, y de esa manera, podré cerrar el periodo. Lo que quiero mostrarles, básicamente, es que si cierro el periodo, no podré generar la liquidación de ingresos brutos. Ven, en periodo, no tengo un periodo abierto, por lo cual no puedo generar la liquidación del mismo. Entonces, lo que hay que hacer es anular ese cierre de periodo. Me posiciono sobre el periodo cerrado, clic derecho anular. Recuerden que el cierre del periodo, lo que les va a permitir a ustedes, es justamente, por un lado, emitir los subdiarios de IVA, y luego, sí, generar la exportación de las imputaciones contables al módulo contabilidad. Volvemos a ingresos brutos. Vamos a liquidaciones. Seleccionamos el periodo marzo de 2014, y liquidamos. Tenemos, por un lado, para el código de actividad 523110, un monto exento en IVA de 200. Me aplicó la alícuota, y me determinó el impuesto. Para el código de actividad 523120, neto grabado en IVA 3300. Esa es la base imponible determinada. Alícuota, impuesto determinado. Vamos a la pestaña, retención y percepciones, y otros. Y es aquí, sí, donde vamos a poder informar las retenciones bancarias. Aquí también hago una aclaración importante, y es que las retenciones bancarias, tanto en el módulo de ingreso bruto como convenio multilateral, deben ser informadas directamente en la liquidación. ¿Con qué se van a encontrar ustedes? Que las imputaciones contables de esas retenciones bancarias, sí, la van a cargar luego directamente en el módulo contabilidad. ¿Sí? Acá también vamos a poder informar otras recaudaciones u otros créditos. En determinación de la declaración jurada, vemos el impuesto determinado, vemos que tenemos retenciones, así como lo visualizamos anteriormente en el módulo de subdiario, en la cual, si nosotros ingresamos los tres puntitos, que nos muestra del lado del monto de la retención, vamos a acceder a un informe en el cual nos muestra cuáles fueron los comprobantes certificados de retención, en este caso, sí, que me están dando origen a ese importe de retenciones sufridas. Lo mismo, ingresando al total de percepciones en su diario, vamos a ver cuáles son los comprobantes de compra, que dieron origen a esas percepciones. Número de comprobante, dato del proveedor y demás. Entonces, tenemos un saldo a favor del contribuyente, en este caso, de 550 pesos. Vamos a aceptar y cerrar. Generada la liquidación, el sistema lo que les va a permitir exportar al aplicativo con el cual ustedes estén operando, lo que va a exportar son retenciones en subdiarios, retenciones bancarias, otras recaudaciones, si así lo informaran, y percepciones. Esteban me consulta, si hay que modificar algo en el comprobante, ¿se puede hacer desde ahí? Si hay que modificar algo del comprobante que está dando origen a la retención o la percepción, en ese caso, en particular, lo que hay que hacer es ir al origen y modificarlo desde el módulo subdiario. No se puede modificar desde la liquidación misma. Rosana me consulta, si no exporta la declaración jurada completa, como en la versión 5. No, lo que exporta es lo que le mencioné anteriormente. Retenciones, retenciones bancarias, recaudaciones y percepciones. Vamos a ir entonces a la carpeta de otros procesos fiscales, retenciones. Vamos a indicar el periodo que queremos exportar. Vamos a dar un origen, o un destino, a los archivos generados. Vamos a mandar aquí a una carpeta. Vamos a elegir un formato determinado para la exportación de dichas retenciones. Una vez seleccionado el formato, clic en exportar. El sistema me da un aviso en el cual la generación del archivo de exportación fue exitoso. Y lo mismo vamos a realizar respecto a las percepciones. De esta manera entonces tenemos generadas la exportación de retenciones y percepciones sufridas. Ahora, aguardo un momentito que les voy a compartir mi escritorio. Ustedes me dirán si lo visualizan. Sí, vamos a ingresar entonces al aplicativo SIAP. Vamos a buscar ingreso bruto mensual provincia de Buenos Aires. Vamos a completar un momentito de werden. Gracias. Gracias. ... ... ... ... ... Ya estamos. Configuramos ambas actividades. Configuramos ambas actividades. Bueno, en este caso lo voy a hacer. Mi idea es mostrarle más que nada cómo levantamos esas retenciones. Bueno, acá nos encontramos entre un inconveniente, pero este es inconveniente mío, en el cual no tengo las tablas para el periodo 2014 en esta versión del CIAP. Vamos a hacer lo siguiente. Aguárdenme un momentito. Vamos a buscar la salida más elegante para este caso. Y lo que voy a hacer es mostrarle... Vamos a cambiar la fecha del TXT de los registros. Gracias. 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 De esa manera reemplazamos el registro generado. Vamos nuevamente a ubicar ese archivo. En este caso para modificar la fecha. Ahora sí volvemos al aplicativo. Abre un aplicativo que no es. Es este. Y vamos ahora entonces a informar esas retenciones en subliaria. Ahora sí me dice que el resultado de la importación ha sido exitosa. Se han importado un registro de uno. Lo mismo vamos a hacer con las percepciones. Si la importación ha sido exitosa se ha importado un registro de uno. Entonces, de esta manera vemos que respecto al módulo de ingresos brutos, como me lo consultó Rosana en la versión 6, lo único que se puede exportar son retenciones, percepciones, otras recaudaciones y retenciones bancarias. Algo que no les mostré es respecto a la carga de comprobantes. Entonces, como esto lo vimos en la clase anterior de subdiario, en la carga de los comprobantes de venta, cuando nosotros ingresamos un concepto de venta, allí nosotros podemos darle el tratamiento que querramos en ingreso bruto. Si tuviéramos, si tuviéramos, si tuviéramos una venta determinada a través de un concepto de venta y que dependiendo de esa facturación se haga, por ejemplo, o el destino de esa facturación sea un destino determinado, puede estar grabado en ingreso bruto. Y si tiene otro destino, ¿sí? Estar exento en ingreso bruto. Entonces, en esos casos puntuales, lo que hacemos es trabajar con un mismo concepto de venta, solo que al momento de la carga del concepto en el comprobante, lo que hacemos es darle el tratamiento específico en ese caso en particular, diciendo que el mismo se encuentra exento en ingreso bruto. Fíjense que si yo hago esta modificación, confirmo y acepto, voy al módulo ingresos brutos, liquidaciones, el estado de la liquidación de ingreso bruto es de reliquidar. Entonces, lo que hago es reliquidar y en este caso, respecto al código de actividad 523110, la base imponible es cero, ¿sí? Ya que en este caso en particular se encontraba exenta en ingresos brutos. El estudio de Rufino me consulta si en la liquidación se pueden modificar los datos de la liquidación, por ejemplo, saldos a favor. ¿Sí? Acá podemos informar el saldo a favor del periodo anterior. En el caso de que el saldo a favor correspondiera a una liquidación que fue generada en el sistema directamente, es decir, si tuviéramos liquidado febrero de 2014 con un saldo a favor, el sistema lo que va a hacer es arrastrarme justamente ese saldo a favor. ¿Sí? Aceptamos y ahora vemos que el estado de la liquidación de ingresos brutos es liquidado. Hasta aquí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? El estudio de Rufino, sí, también me consulta si se genera la liquidación anual. No, la liquidación que genera el sistema, el ingreso bruto es la mensual, liquidaciones mensuales. Juan José me consulta, ¿cómo se relaciona todo lo expuesto con lo establecido por la resolución R-Nacional, cálculo 41-2013 de ARBA, que obliga a la presentación online a partir del 1 de abril de 2014? Como ustedes pueden apreciar y como lo indiqué anteriormente, respecto a ingresos brutos, lo único que el sistema exporta son retenciones, percepciones y demás, como lo mencioné. Entonces, en este caso, para la presentación de ARBA en forma online, lo que ustedes van a tener es un nuevo formato de exportación. Si es que ARBA estableció una modificación en el formato correspondiente. Vamos a pasar ahora entonces a la liquidación de convenio multilateral. Lo que vamos a hacer es directamente ir a esta empresa, servicios, vamos a eliminar el servicio de ingresos brutos y vamos a asociar el servicio convenio multilateral. Susana, sí, me manifiesta que en su momento yo indiqué que pidieran la actualización para exportación online a CABA, al sistema SICOL. El formato está generado, si ustedes lo solicitaron, se lo tuvieron que haber enviado o respondiendo al mismo ticket por el cual solicitó que se le envíe el formato. Yo lo que expliqué es que ustedes lo tenían que requerir porque todavía no estaba disponible en una actualización del sistema. Entonces, si ustedes generaron un ticket solicitando que se les envíe el formato de exportación para la versión 6.1, en el mismo ticket por el cual ustedes solicitaron el formato, se les tuvo que haber respondido, justamente poniéndole a disposición el formato correspondiente. Chequeé el ticket que generó la consulta o el requerimiento, que seguramente debe encontrar allí el formato. De lo contrario, chequeé en qué estado está ese ticket. Si está abierto, vuelva a solicitarlo en el mismo ticket, a la persona que le contestó oportunamente, que por favor se lo reenvíe o se lo envíe. Recuerden que los tickets que ustedes generan, ese ticket es respondido por un soporte técnico y lo que se hace a partir de ese ticket es tener un seguimiento, en lo cual ustedes, si tienen una consulta y la misma no es resuelta, justamente podrán hacer ahí el reclamo de que generó un ticket número X, al cual todavía no tiene solución, a lo planteado. Bueno, asociamos entonces el módulo convenio multilateral, vamos a ir a subdiarios, y lo que vamos a hacer en este caso, en jurisdicciones operativas, es dar de alta una nueva jurisdicción. En este caso, vamos a dar de alta capital federal, y lo que vamos a hacer en ingreso de ventas, es justamente cargar una factura a esa nueva jurisdicción. Bueno, nuevamente, paso previo a la configuración y liquidación del convenio multilateral, vamos a recurrir a los informes que podemos obtener desde subdiario mismo. Vamos a ir a comprobantes de ventas, jurisdicción por actividad de rentas, y en este caso tenemos, para la jurisdicción Buenos Aires, una facturación al código de actividad 5231.10, una facturación al código de actividad 5231.20, y luego la jurisdicción capital federal, una facturación al código 5231.20. Vamos a convenio multilateral, archivos, configuración, la interfaz de liquidación es única, por el momento es su estándar, definimos la cantidad de decimales en base a imponible e impuesto determinado, y en esta configuración también tendremos que indicar cuál es la jurisdicción sede. Esta definición va a tomar relevancia cuando se esté generando la liquidación por un régimen especial. Jurisdicción sede, recuerden, es que aquella jurisdicción en la cual se tiene la administración, caso central, en el caso de actividad agropecuaria sería la jurisdicción productora, en la jurisdicción en la cual se tiene el asiento principal del estudio, en el caso de profesionales, esa es la jurisdicción sede. En esta configuración también vamos a indicar si en el caso de liquidar por régimen general, si en el mes de abril vamos a ajustar la base imponible en forma automática, de lo contrario, si no quieren que el sistema le haga la propuesta del ajuste de base imponible en forma automática, lo que harán es destilar esta opción y el ajuste lo realizará directamente el usuario. Vamos a aceptar. Vamos a ingresar a actividades de regímenes. Y aquí tenemos las actividades a la cual le vamos a asociar bajo qué régimen vamos a generar la liquidación. Vamos a dejar artículo 2, régimen general. Vamos a pasar luego a jurisdicciones y actividades. Y vamos a definir en este caso. Primero, en la jurisdicción de Buenos Aires vamos a indicar cuál es el coeficiente unificado que le corresponde. Si esta jurisdicción se encontraría bajo el artículo 14, inicio de actividad, lo que haríamos es tildar en esta opción. Al tildar en esta opción, el coeficiente va a ser cero y lo que el sistema lo hará es determinarme si va a ser imponible por ingresos directos. Para esa jurisdicción en la cual se encuentre en inicio de actividad. En este caso vamos a dejar definidos los coeficientes para ambas actividades, jurisdicciones. Y luego, una vez definidos los coeficientes y se encontraran en el régimen general, lo que vamos a hacer en la grilla de bajo, si en la cual me dice Empresa SRL, actividades de la jurisdicción 02, Buenos Aires. Justamente lo que hacemos es vincular la actividad a la jurisdicción, en la cual definimos para cada actividad su alícuota y si tuviera un porcentaje de exención, el mismo. Lo mismo hacemos con Capital Federal. y de esta manera entonces tenemos hecha la configuración en la cual indicamos para cada jurisdicción su coeficiente unificado al encontrarse lo mismo en régimen general y vincular a cada jurisdicción las actividades con su alícuota correspondiente. En formato de exportación o DBC vamos a encontrar allí retenciones en subdiario los formatos correspondientes, en este caso el formato es convenio multilateral. Lo mismo para retenciones bancarias, percepciones en subdiarios y percepciones aduaneras. En esta versión 6 el sistema le va a permitir generar la exportación también de dichas percepciones aduaneras. Así que en el caso en la versión 5 no se podían exportar. Al igual que en ingreso bruto en retenciones bancarias se va a definir el tipo de cuenta tipo de moneda y CBU otros débitos que aumenten el saldo del impuesto u otros créditos que disminuyen el saldo del impuesto. Vamos a la carpeta movimientos recuerden que para poder liquidar el periodo correspondiente debe estar en el estado abierto. Vamos a liquidaciones declaración jurada mensual CM03 CM04 Desde el estudio CEN me consultan si las retenciones bancarias se cargan desde su diario. Las retenciones bancarias como lo mencioné cuando vimos ingresos brutos deben ser cargadas directamente en el módulo en la liquidación. Lo voy a mostrar ahora justamente vamos a liquidar el periodo marzo 2014 en la cual tenemos en este caso para esta empresa en particular 6.300 de base imponible por artículo 2. Un total de IVA tenemos un total de otros que serían en este caso montos que están exentos en ingresos brutos y un total de facturación de 7.823. Respondiendo a la consulta del estudio CEN donde informamos las retenciones bancarias lo hacemos desde la pestaña deducciones. Es aquí donde informamos las retenciones bancarias y luego recuerden que al no generar las imputaciones contables la imputación contable la harán con un asiento en la contabilidad. En esta solapa de deducciones también van a poder informar si las percepciones aduaneras u otros créditos. efectivamente para Susana dice en este caso entonces no queda cargada en el subdiario. Sí, justamente al cargarlas directamente la liquidación no quedan registradas en el subdiario. Susana me hace una consulta la voy a reproducir más adelante y lo vamos a ver cómo cargarlo. Bueno, volvemos a la liquidación entonces del convenio multilateral. Básicamente lo que vemos es un total imponible por artículo 2 es decir que en este caso lo que vamos a hacer es aplicar coeficiente vamos entonces a la solapa jurisdicciones vemos en este caso para ambas jurisdicciones su coeficiente unificado en la cual tenemos para la Sí Eh Disculpenme justo me interrumpieron con una Ah, discúlpeme dejé la grabación en pausa Fabián me comenta que lo tenía en pausa así bueno estaba avanzando y lo tenía pausado entonces en esta grilla en liquidación por jurisdicción vemos entonces justamente la liquidación por cada jurisdicción Luego en liquidación total vemos el impuesto determinado vemos en detalle aquellos importes que disminuyen el saldo del impuesto ¿sí? en la cual vamos a tener agrupado por saldo a favor del periodo anterior total de retención en subdiario percepción en subdiario retenciones bancarias percepciones a donera otros créditos y pago no bancario ¿sí? todos son importes que disminuyen el saldo del impuesto más los importes que incrementan el saldo del impuesto ¿sí? total de intereses u otros débitos por último vemos el saldo a favor o a pagar el estudio Rufino me consultaba si se puede exportar a Excel la liquidación de ingreso bruto en realidad no se puede generar la exportación ¿sí? ven que no tenemos la posibilidad de exportar la liquidación lo que el sistema sí le genera en este caso respecto a la liquidación son papeles de trabajo en la cual tenemos por un lado un papel de trabajo en la cual vemos los ingresos por actividad luego de esta ventana vemos ¿sí? la liquidación por jurisdicción si pasamos en hoja ¿sí? avanzamos a la siguiente jurisdicción lo que sí pueden exportar a Excel ¿sí? son los informes que ustedes puedan llegar a emitir desde su diario por ejemplo el informe que vimos ¿sí? respecto a las ventas por código de actividad de rentas esto sí podríamos exportarlo a Excel ¿sí? 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 ¿alguna consulta? ¿no hay consultas? bueno Paola sí me consulta si para el ajuste de la base en abril me la determina el sistema sí de hecho lo podemos hacer si quieren ¿sí? en este momento entonces ustedes para la liquidación del mes de abril básicamente lo que deben hacer ¿sí? es venir a archivos actividades regímenes perdón jurisdicción y actividades y antes de generar la liquidación del mes de abril modificar ¿sí? los coeficientes unificados vamos a modificarlo en este caso invirtiendo los coeficientes ¿sí? entonces previo a la liquidación del mes de abril lo que hacemos es venir a la carpeta archivos jurisdicciones y actividades e informar los nuevos coeficientes unificados que se aplicarán para la liquidación del mes de abril una vez hecho esto vamos a ir directamente a generar la liquidación que en este caso el periodo de abril fíjense que no lo tenemos abierto lo que nos va a suceder ¿sí? no lo tenemos entonces vamos al subdiario y lo que hacemos es abrir un periodo abrimos el periodo de abril y generamos ahora la liquidación en este caso yo tengo liquidado nada más que el periodo marzo de 2014 ustedes deberían tener liquidado los tres periodos vamos a liquidar vamos a la pestaña ajuste y ahí vemos el nuevo o el ajuste que determinó el sistema teníamos con los coeficientes anteriores teníamos el 6300 como base imponible para la jurisdicción de Buenos Aires al cual teníamos en este caso el coeficiente era 6300 por 0,6 ¿sí? 3780 el nuevo o la nueva base imponible determinada con el nuevo coeficiente de 2520 por ende hay un ajuste en menos de 1260 lo mismo ocurre con la jurisdicción de capital si teníamos el coeficiente anterior de 0,40 ahora me determinó la nueva base imponible de 0,60 en este caso hay un ajuste en más de 1260 ¿sí? entonces esa es la manera de que el sistema le determine el ajuste en forma automática ¿sí? recuerden que en este caso el sistema me hizo el ajuste automático porque yo en la configuración indiqué ajustes base imponible automático en abril artículo 5 RG01 barra 07 quiere decir que el sistema yo quiero que el sistema me genere el ajuste en forma automática y luego para poder lidiar el mes de abril lo que tengo que hacer es ingresar a jurisdicciones de actividades ¿sí? y como dijimos informar los nuevos coeficientes unificados informados los nuevos coeficientes unificados determinamos la liquidación del mes de abril y el sistema me determinará el ajuste la otra opción es si ustedes no quieren generar el ajuste en forma automática en el mes de abril lo que van a hacer es no tildar ¿sí? el ajuste de base imponible en forma automática y cuando liquiden el mes de abril van a liquidar el mes de abril en ajuste no van a tener el ajuste automático y en jurisdicciones ¿sí? lo que ustedes van a hacer en ese caso es un ajuste en más o en menos de las bases imponibles voy a pasar ahora a responder una consulta de Susana si a un cliente no se le lleva contabilidad ¿cómo se hace para cargar aquellos conceptos que van por asiento? por ejemplo liquidaciones de tarjetas de crédito déjenme procesar la consulta porque no la estoy llegando a entender cuál es a lo que apunta específicamente ¿cuál es? volviendo a la liquidación de convenio sí María no me consulta pero si no lo tildo de entrada cuando en abril cambio los coeficientes ¿no me cambian también los de enero y febrero? ¿o esas liquidaciones ya quedan con los coeficientes viejos? no, el informar nuevos coeficientes a partir de abril justamente lo que va a hacer es determinarme el ajuste de masa disponible respecto a los meses liquidados de enero a marzo y aplicarme el nuevo coeficiente a partir de abril los periodos viejos liquidados van a seguir estando liquidados con el coeficiente que tuvieron en ese momento obviamente que si yo modifico los nuevos coeficientes y pasado el tiempo vengo y no seré periodo y reliquido enero febrero o marzo se va a reliquidar esos periodos con los coeficientes que están configurados actualmente entonces ahí toma importancia también lo que hablábamos respecto a los cierres de periodo yo ya cuando tengo generado un periodo ¿sí? determinado en la cual ya he hecho las liquidaciones ya he generado las presentaciones los papeles de trabajo y demás ahí toma relevancia o importancia el cierre del periodo ¿sí? justamente para que no hayan alteraciones o modificaciones en las liquidaciones de meses anteriores ¿sí? fíjense que si yo cierro periodo en subdiarios periodo marzo se me alteró la liquidación de IVA la voy a reliquidar fíjense que una vez cerrado el periodo voy por ejemplo a convenio multilateral ¿sí? y la liquidación de marzo 2014 solamente la puedo ver no la puedo modificar ni eliminar ¿sí? solamente la puedo ver entonces o sea esa práctica de cerrar periodos les va a dar a ustedes la seguridad de que una vez que ya generaron las liquidaciones y presentaciones no se alteren luego los datos de las mismas volviendo a la consulta de Susana lo que usted quiere con la carga de liquidación de tarjeta de crédito justamente es la carga de retenciones sufridas por ejemplo que pueda llegar a tener en ese comprobante no acá lo que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es que al cliente o sea al cliente del estudio se le lleve o no contabilidad o sea si yo no le llevo contabilidad a esa empresa simplemente lo que hago en la configuración es decir que no voy a generar imputaciones contables desde su diario entonces el sistema lo que va a hacer es que no me va a requerir que asocie una cuenta contable ni a los conceptos de venta ni a los régimen de percepción o retención de sufrida que defina en definitiva no me va a generar ningún tipo de imputación contable para luego pasarlo a la contabilidad no obstante independientemente que no le lleve contabilidad yo voy a tener que pasar por su diario las retenciones pero retenciones no retenciones bancarias es decir si yo tengo que cargar retenciones sufridas no retenciones bancarias retenciones sufridas voy a definir el régimen de retención no le voy a asociar cuenta contable porque justamente configuré para que no me lo solicite y las voy a cargar por el subdiario eso me va a permitir luego tomar esa retención en la liquidación del impuesto y también es generar la exportación al aplicativo ahora bien volviendo a las retenciones bancarias justamente si yo a un cliente del estudio no le llevo la parte contable las retenciones bancarias las voy a cargar directamente en la liquidación de convenio o de ingresos brutos y al no llevarle contabilidad no generaré el asiento de imputación de esas retenciones bancarias Susana no sé dígame si era esa su consulta de ingresos de ingresos bancarias no 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 Gracias.